hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 20 del campeonato plan vital 2022 la universidad de chile se enfrentará a colo colo los azules llegan a este compromiso tras ser derrotado por 1 a 0 frente hoy jeans mientras el cacique viene de ganar por la mínima diferencia guachipato en condición de local este juego está programado para el día domingo 30 de julio a la 1 y 30 de la tarde horario de chile flamengo ficharía a otro futbolista que juego en europa se trata del futbolista eri pulgar que actualmente se encuentra en la fiorentina de la liga italiana según el periodista germán garcía los brasileños pagarían la suma de 2.5 millones para hacerse con el jugador chileno por las próximas tres temporadas si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo